Muchas bendiciones familia, que es bueno poder estar en contacto con ustedes a través de este programa Expedientes X Que es el primer Expedientes X de este año 2021 Siempre en este programa hablo sobre una persona Pero en este programa espero que el gallo que vive en el patio de abajo de aquí hoy no interrumpa Siempre hablo de personas, pero en este programa no voy a hablar de una persona Voy a hablar de una canción Bueno, hay dos canciones que están sonando en el mundo cristiano Y tal vez en el mundo secular también, porque hay personas que no son cristianas Pero escuchan música que son dedicadas a Dios Y hay dos canciones Una y dos No voy a decirles quién es o cuál es la canción todavía Pero hay dos canciones cristianas que hoy en día están generando muchas críticas en las redes sociales Y siempre pienso que quiénes somos nosotros para estar juzgándolo todo Ese es el papel de Dios Dios es juez, nosotros no somos quienes para juzgar Pero bueno, a través de YouTube Creo que las personas hacen tipos de videos como este que yo estoy haciendo Pero no lo estoy haciendo con la motivación que lo hacen otros Tal vez de criticar o de generar una finanza teniendo el nombre de una persona famosa Hago un juicio o critico a una persona famosa y voy a obtener más vistas en mi video Mi objetivo no es ese Mi objetivo es que aprendamos a respetar a los demás Y que nuestras opiniones y criterios muchas veces mejor que estemos callados Porque quién soy yo para juzgar ¿Quién soy yo para juzgar? Jesús le dijo un día a uno de sus discípulos en Lucas 9 Dice en Lucas 9, 49 Entonces respondiendo Juan dijo Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre Y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros Jesús le dijo No se lo prohibáis Porque el que no es contra nosotros Por nosotros Es La canción La canción que está generando mucha crítica Es la canción Amén De la familia Montaner La canción de Ricardo Montaner Con sus hijos Ricky, Eva, el esposo de la hija Camilo, etc Yo no sé Si Ricardo Montaner es cristiano o no No sé si su familia es cristiano o no He visto videos en Youtube De Ricardo Montaner en la iglesia del apóstol Maldonado Lo he visto en la iglesia de Dante Gebel dando testimonio Lo he visto reconociendo el nombre de Dios en alto En diferentes programas Entonces yo no sé Si él es cristiano o no Pero sé que le da la gloria a Dios Y así tiene un tema Ojalá Y todo el mundo Todos los cantantes seculares En el mundo a nivel mundial Como digo yo Hicieran temas Donde aunque sea en uno de sus temas Le dieran la gloria a Dios Porque así iba a estar provocando Que el mundo entero En un momento A través de sus canciones Le dieran La gloria a Dios Y mencionaran el nombre de Dios En su boca Y aunque sea Dijeran Gracias Dios por estar vivo Gracias Dios por este día Que todo lo hagamos Porque la Biblia dice Que un día Todos nos vamos a arrodillar Y vamos a reconocer al Señor Ahí vamos a estar de rodillas Entonces esta canción Amén A mí me gusta Hay muchos que dicen Que la canción No es cristiana Otros dicen Que la canción Sí es cristiana La letra Reconoce a Dios Reconoce a Jesús Aunque en ningún momento Lo dice Pero dice Eres tú Quien no me juzga Cuando mis amigos Y mis hermanos Me juzgan En fin Quienes somos nosotros Pidámosle al Espíritu Santo Que nos dé entendimiento De las cosas Le doy mis testimonios rápidos Y porque No tengo nada en contra Ni a favor de la canción A favor Que me gusta la canción Realmente La canción Voy a decirle la verdad La canción me gusta La veo muy bonita Y yo en lo personal Creo que es cristiana Respeto la opinión Del que creo Pero usted no tome Decisiones En cuanto a cosas así Por lo que digamos otros Usted Tiene Espíritu Santo Usted tiene una mente Una conciencia Y usted puede Llegar a reconocer Con la ayuda de Dios Si poder oírla o no Si no es cristiana No la oiga Si tú crees que es cristiana Escúchala Porque el que no come Para Dios No come Y el que come Para Dios come Entonces no voy a juzgar Hoy no tengo el gallo Hoy tengo una moto Hay algo que está saliendo Ayúdame en oración Para encontrar un estudio Alejado Un lugar donde El ruido ambiental No me afecte En fin Le estoy pidiendo Esas cosas a Dios Así que apóyeme ahí Para seguir mejorando En este programa Le cuento que Mi padrastro Es cristiano En el día de hoy Pero antes Cuando mi mamá Se casa con él En el 98 No era cristiano Solo en mi casa Iba a la iglesia Yo Él no quería Que yo fuera a la iglesia Me pasé Como cinco años Orando para que Él se convirtiera Cuando mi mamá Se enferma de cáncer Mira yo a mi padrastro Lungía con aceite En los pies Oraba por él Pedía oración A los hermanos En la iglesia Donde yo iba Él no quería Que yo fuera Y decía Que el día Que fuera un cristiano A la casa Hasta ese día Yo iba a vivir ahí Fíjese Y yo decía Pero bueno señor Mi mamá Se enferma de cáncer A él le gusta Tocar guitarra Se hizo de una guitarra Etcétera Un día Él le hizo una canción Que se llamaba Que se llama Mi salvador Algo así El salvador O mi salvador Dios solo se les reveló Él hizo una canción Para Dios Sin ir a la iglesia Sin sentarse en la iglesia Sin participar En un tiempo de oración Y gracias A esa canción Hoy mi padrastro Estoy cristiano Y cuando yo estuve apartado Que me aparté Desde 2006 al 2008 Él se sentó conmigo Y me dijo ¿Sabes qué? Tienes que reconciliarte Con el Señor Y gracias a sus palabras Hoy yo estoy reconciliado Con el Señor Y estoy caminando Y tratando de ser El mejor hijo de Dios Posible Con la ayuda de Dios Así que mira No juzguemos a nadie No critiquemos a las personas Sigamos adelante En el nombre de Jesús Si la canción no te gusta No la escuches Si te gusta Escúchala No es pecado Que bueno Que ellos puedan unirse Es mi opinión Es mi criterio Que bueno Que la familia Yo sé que muchas personas Que son cristianas Y en su casa Viven con sus hijos Inconversos Quisieran que un día Sus hijos Se sentaran Aunque sea A cantar Una canción cristiana Con ellos Aunque después se pararan Y se fueran de ahí Nada Hay tantas cosas Más importantes En este mundo Que analizar Y que ver Que criticar A lo que están haciendo Las demás personas Nosotros no somos jueces Si fuéramos Seríamos abogados Porque Jesús Es nuestro abogado No es un abogado No es un abogado Hey Estés donde estés Necesito que vengas ahora Que mi mundo está al revés Hey Eso ya lo sé Que solo te busco y te llamo Cuando no me dan los pies Hey Dime si es verdad ¿Qué pasa?